En una fiesta mujer, fue que tú y yo Kirin la pasamos Te invité a una copa de agua ardiente y tú me dijiste que sí Y juntos nos embragamos, contemplando la luna y las estrellas Y después de un largo rato, ahora solo vivo por tu amor Dime que yo puedo hacer, si no tengo tu corazón, palpitando junto a mi Ay si, solo pienso en tu amor, desde que besé tus labios Ay si, solo pienso en tu amor, desde que besé tus labios Óyeme mi amor, mi pequeña amante Nadie te ha querido, ni te quiere como quiero yo Solo te quiero a ti Ay si, solo pienso en tu amor, desde que besé tus labios Ay si, solo pienso en tu amor, hay rumores por ahí Tú le dices a tu amiga, no hay espacio en tu corazón Solo más que mío, Manuel Rosa Rosa Gracias, papá Y solo pienso en ti Solo pienso en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!